Mamá solo puede ser una mujer, papá solo un hombre y los hijos lo que determinen sus genitales al nacer. Así lo recoge a partir de hoy la Constitución húngara gracias a la mayoría absoluta de los ultranacionalistas de Víctor Orbán. Hemos ampliado la protección a los hogares, a las familias y a los hijos, ha dicho el portavoz del partido en el gobierno. Hace 20 años no habría sido necesaria esta reforma, pero ahora sí, añade. La enmienda limita enormemente el derecho de adopción de las personas solteras, hasta ahora el resquicio legal que tenían gays y lesbianas para formar una familia, y establece el término identidad constitucional con el que los niños serán registrados. El redactor de esta enmienda fue el ahora ex-eurodiputado Josep Sager, mano derecha de Orbán, hasta que fue pillado en plena orgía homosexual en Bruselas. La política del gobierno está convirtiendo en norma el odio a una minoría, denuncian desde el colectivo LGTBI. La homofobia no es algo nuevo en Hungría. El año pasado Coca-Cola sufrió boicot por estos anuncios que decían que el amor es simplemente amor.